Bueno, ojalá no se me caliente el phone, pero vamos a ver que sale ahorita, esto es Venezuela versus la República Dominicana Buena, 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 quítese Ese es Jaime García Estoy acomodando aquí, estoy acomodando, espérame, no se me agüite porque estoy acomodando aquí Pégale Ok, ok Está el show ahorita, espérame ¿Dónde están? Sácale la hengui Se hace la vea Se le va a mandar Se le va a mandar Se le va a tirar mucha línea Buenas sonrisas El chino Los venezolanos andan bravos, andan bravos Buenas, buenas, vaya, vaya, vaya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esa trae la visión Era Vicente, está teniendo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos. La gola Ay, papa Vamos, Hernán 3 a 2 Por Venezuela, el juego está 3 a 2, ganando Venezuela No, 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 no No, 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 no I saw that shit Tell Oscar, glad he didn't bet Yo, you did bet Look, look Look Venezuela contra Dominica República Vamos, Toñito No, el gallo se fue Ey, ey El gallo se fue, tú Maletas, el gallo ya se fue Esa gente del norte anda brava Ey, ey, ey Marvin, Starvin' Marvin, what's up? Compartan video, compartan video Esa es Venezuela contra la República Dominicana Y Dorian O Limón Y Sonris ahí están metidos nomás Mira Ajá Buena Buena Vamos, 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 vamos Como quiera van En la primera cancha van 2 a 3 Ganando los venezolanos Salud Marvin Bien Andale Andale Ya estás, ya estás hablando Leo Santos, ey, que onda Leo Saludos Buenas Mira Ante ese limón Como quiera trae lo suyo Parejo Y la gorra Y la gorra No te la sabes Y la gorra Y la gorra Esa es de la vieja escuela Y la gorra no se me cae Eso Vamos Vamos Ota la porra de Venezuela No nadie Ahí va la ola La ola Vayan Oh yeah Oh yeah Es una cerveza Quien ganó de Chico Loco Y Pedro Pedro Maleta Se llevó la victoria indiscutible Arramangando Arrastrando con el Chico Loco Que de hecho Ha considerado su jubilación A causa de Pedro Ganarle tan feo Yo creo El chico Se retira Del cuadiratro Por la paliza Tan grave Que le dio El Pedro Maleta Allá lo ven Mira Ahí está en la esquinita El coche Dile a Pedro Maleta Que hoy es su día Es jugador De buenas Maletas Mal Mal Hola pues No hay más ¿Cuál que es? De Ultra Porque tiene Ultra Como de leche 6 y 3 y 3 6 y 3 2 y 2 O 3 y 3 2 y 2 O 3 y 3 Cerveza Buena MVP Eso Dejante a la porra Del MVP No quieren porra Vamos Toñito Cerveza Iba a decir porra Cerveza Cerveza Una de un modelo Y una de otra Y una de otra Dile que una de Ultra Y una de modelo Buena levantada Viene MVP MVP No inventas el boli Usted no te queda viendo Ay papá Vamos 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 Aca papira Ahí está el culer Udela Udela y Corona Y de Ultra Ultra Como tú la quieras Si ya no hay de otra Se pusieron trucha Vamos vamos En la primera cancha Van 3 Así Como van 6 Van resto Los dominicanos Están ganando Los dominicanos Por las 3 puntos En la primera cancha Compartan video Compartan video Si quiera eso Este dije La vamos a hacer Para suscriptores Dije no Esta tiene que ir Para el público Pero compartan el video Manden estrellitas Gracias por el apoyo Ericka Cortés Ya se jugó La final de torneo Negativo No se ha jugado La final de torneo Está por llegar Acabando esta jugada Tomás que esta La quería hacer De día Que pasó Oli Carranza Arriba la América Arriba la América Claro que si Hoy va a ganar Claro que si Va a ganar la América Hoy O no se Quien gana Dejen su opinión Ahí por favor Estápense a los chinistas Es que es de Guadalajara Y el que pierde Para su casa Tata perro De Guadalajara Es que lo que pasa Es que estadísticamente El América Siempre pierde En su casa Con las chivas Siempre Eh bola Eh bola 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 bueno Y el América Tiene la costumbre De perderla En su casa Siempre con las chivas Pero ojalá no pase Llevamos mucho cash Por medio Buena Vaya 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 Dorian Es buena 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 la cabeza Pecho también Pecho cuando le ponen el pecho Sí Arriba la chiva dice Mari Pérez Mañana voy a hacer unos tacos de birria Van a ver, a salud de la chivich ¡Vamos, Tania! ¡MVP! ¡No le pegas a Corto! Sí le tiene que guardar Juan Martínez Van los 200, están amarrados Tú le vas a los venezolanos Juan Martínez Van Kevin Pérez Van 3 a 6 3 a 6, están pensando un poquito A los dominicanos Saludos a la vela Allá de Chicago Contéstame el mensaje Cocho para ir a jugar al bolo Le quiere jugar allá en la raza de Chicago Seguimos transmitiendo Seguimos transmitiendo Me dio un vergazo a la voz A un teléfono por ahí ¿No te ha tirado? Acá está güey Acá lo traen ¿Se quebró? ¿Se quebró? Se quebró Se quebró Se quebró Ahorita estoy arreglando la cámara Ahorita se acomoda Ya lo puso, ya lo puso Buenas Dorian ¡Ajá! ¡Bájese guache!